¿Cómo están amigos de Houston, Texas? Les habla su amiga La India Yuridia para invitarlos este 17 de septiembre a la Arena Teeter. Para que vayan y me acompañen, ya lo saben, boletos en taquilla, no me vayan a quedar mal. 17 de septiembre, Arena Teeter, ahí en Houston, Texas. ¡Los espero!